Música Yo me levanto para las 6 y media de la mañana Me levanto, me baño, desayuno y salgo a trabajar para las 3, 7 y media 8 de la mañana me estoy viniendo Sí, a esa hora comienza la gente a llamar a uno por celular o vienen a buscarlo ahí en el cuadradero para cargar cosas livianas por ahí, armarios, neveras croteitos pequeños materiales para construcción porque esto no carga y no 400 kilos esto carga más bien el liviano pero eso no carga entonces para eso lo ocupan a uno para cosas pequeñas porque mucha gente en vez de buscar una camioneta que les cobra para ahí 25, 30 mil pues va a moverle un armario una nevera uno aquí la mueve por 15 o 20 mil pesos entonces la gente lo ocupa a uno mucho por eso que es más económico Los diferentes factores sociales y económicos han convertido a la motocicleta en el vehículo favorito de la clase media colombiana estudiantes, trabajadores y comerciantes ven en las motos un bien indispensable asimismo lo demuestra el aumento de motos en Colombia que para este año ascendió a 5 millones 800 mil en Pereira la cifra ronda las 63 mil y se espera que crezcan los próximos años El fenómeno de motos en la ciudad se entiende también como una disminución de costos y tiempos en movilidad factores que se acomodan a la facilidad con la que se tiene un permiso de conducción a pesar de las normas establecidas solo se necesita ser mayor de 16 años y cumplir con trámites que se pueden solucionar con dinero En Pereira recientemente las motos volvieron a ser el foco de atención luego del anuncio sobre la prohibición al parrillero hombre tan solo 8 meses después de que la medida se tumbara antes de ello la ciudad ya había estado 8 años bajo la misma medida El debate sigue abierto hasta la implementación oficial de la norma y mientras tanto los diversos sectores moteros se pronuncian con manifestaciones En Pereira la moto se ha convertido en un factor determinante de la movilidad y por ello queda debatir si su análisis debe enfocarse al vehículo o ir directamente a los usuarios al final las motos son solo bienes materiales pero quien las conduce somos nosotros con Altavijas un